A ver, lo primero es que yo ya tengo hartos años en el cuerpo y por lo tanto para mí venir a hablar sobre realidad virtual, inteligencia artificial, tiene que ver un poco con abrir la cabeza. Eso para mí es lo primero. En segundo lugar, entender que hoy día el mundo está de verdad cambiando y obviamente mi preocupación permanente es qué vamos a hacer con las personas con discapacidad en general para que se incorporen y participen de este cambio que viene sí o sí. O sea, aquí no se trata de tener resistencia o de decir yo me sumo a la estrategia o me quedo abajo. No, esto viene, más bien ya está. El tema es cómo hoy día todos pueden subirse a este cambio de realidad a nivel mundial para que ojalá todos y cada una de las personas con discapacidad de este país puedan insertarse en este mundo desafiante global y obviamente tecnologizado. Así que tenemos un tremendo desafío y la charla de hoy día claramente es un tremendo aporte al menos para el mundo de la discapacidad. Yo creo que lo primero es dejar resistencias aparte y hacer un llamado a todo aquel que se resista al cambio porque en el fondo lo que hace es que esto te saca de tu situación de confort y te dice ok, aprende nuevas formas, incorpórate de una manera distinta y por lo tanto la invitación es dejemos todas estas defensas de lado e incorporémonos a esta nueva forma que sin duda va a permitir desarrollar cosas que hoy día ni siquiera pensamos que son posibles y claramente yo creo que todos los que hemos asistido hoy día a esta charla queremos mejorar la calidad de vida de las personas y para la Fundación Tacal es mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad. Así que nada, súper.